...y la medalla en el bolsillo, va a estar otra vez, una vez más, entre la nadadora española Gemma Mengual, la japonesa y la estadounidense. Hemos visto, o antes ya hemos visto, la actuación de Gana Kemlenska, de Ucrania, y On-Wan, de Corea del Norte. Y Gemma Mengual lo hará en el puesto 10. Vamos a ver el ejercicio de elementos obligatorios, de siete elementos obligatorios de la nadadora de Corea, y después pasamos a comentar aspectos de esta final con nuestra invitada, como en el día de ayer, Tensi Guirao Pera. Tensi Guirao Pera Tensi Guirao Pera Tensi Guirao Pera ¡Gracias por ver el video! De manera privilegiada a todas las atletas. Aquí vemos a todas las nadadoras. Vemos que entre los jueces, tú ya no estás, Gemma Mengual es el favorito, en la mesa hay una jueza japonesa y otra estadounidense y son precisamente las nadadoras que van a competir directamente con Gemma Mengual. Esto desde nuestro punto de vista, desde aquí fuera, desde aquí arriba, pues da motivo a sus eficacias. Ya estamos otra vez ahí con las sospechas. Sí, se ve mal, se ve mal. Lo que pasa es que tenemos asignados unos sitios que todavía desconocemos, pero que entre toda la competición vamos a actuar más diez veces cada uno, entre ocho y diez veces. Y de momento van repartiendo cada día el trabajo de mañana y no sabemos bien en qué vamos a estar. Entonces supongo que si no estoy hoy, no estuve ayer, pues se supone que voy a estar en las otras dos, pero son suposiciones mías. Nosotros estamos encantados de que estés aquí con nosotros, pero esto de que te pierdas las finales en las que España tiene posibilidad de ganar medalla, hombre, pues a ver si alguna vez cambia, ¿no? Sí, de todas maneras, yo también pienso que si Gemma puede ganar, tampoco le hace falta el juez español, lo gana por sí mismo porque tiene calidad para ganar. ¿Cómo lo has visto esta mañana? Yo lo he visto bien, lo he visto bien. No muy bien porque ha fallado, ha tenido dos pequeños fallos en dos elementos técnicos. Y eso es lo que supone la parte técnica. Gracias.